El Progreso Yo con un canto travieso Tal vez te tire unas rosas Y hasta te haría una estrofa Si es que me ayuda el bendito Pa' nombrarte foforito Si sos útil pa' mil cosas Vas prendido al campesino Y te precisa el pueblero Te usa el taura, el pijotero El bueno como el ladino Así es que en cualquier bolsillo Marchas insignificante Y en esta lucha constante Por este mundo infinito Te utilizan foforito Para distintas variantes Noventa hermano encerrado En una cajita sola Cabezas que se amontonan Para uno y otro costado Con pólvora fabricado Por todo reconocido Es amigo o enemigo Según como venga el viento O un oscuro pensamiento Te arrime a los explosivos Flaco y sin nada de cintura Cuerpo de papel y cera Te conocen por ranchera Y sos de cabeza dura Caja azul y raspadura Así tu envase completa Y si andando en las maletas Se hace el raspador jirones Vi prenderlo en los talones Del que ha vivido en chancleta Te está jugando tan fiero La competencia a la par Que te quieren apagar Con ese nuevo yesquero De Japan hombre extranjero Despierta curiosidad Una pancita con gas Que casi revienta lleno Un signo de más y menos Y llaves pa' regular Hasta dentro de la cocina La patrona te ha cambiado Por cosas que han inventado Fácil de usar Fácil de usar se imaginan Conservamos en la Argentina El derecho de elegir Los hombres que en plena el vi Y las damas de mi suelo Que usen aparato nuevo Con nombre de Magiclín Por estar desocupado Se me dio por recordarte Y así de paso alabarte Por los servicios prestado Andas con nombres variados De gaucho, fragata y sol Y a quien le tenés amor Es al viejo carusita Que entre mechas y chispita Prende con nasta o alcohol ¿Dónde andará Fosforito? Quemándote en tu recuerdo Tu alumbrar cancino y lerdo Se prende en el infinito Hoy por tu existencia grito Y junto a las tres marías Tengo la llama encendida Por algo tan servicial Y porque sos popular Un patagón no te olvida ¡Suscríbete! 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 Gracias.